¡Sonríe! Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Soy Bafesio y tenemos el nuevo evento Retratos Around the World Mr. Worldwide Tenemos Retratos del Mundo, el nuevo evento Que por fin nos han dado el primero de la 2.6 Han tardado, nos han dado unos días para explorar Sima Y encima no nos han dado nada No tenemos más cosas por ahora Esta tarde subiré el abismo para que lo veáis también Pero lo primero es el evento que ya tenemos disponible Retratos del Mundo Para lo cual tendremos que hablar con una señorita Que está bastante enferma de la pobre salud Y tendremos que ayudarla a hacer fotografías La verdad es que pensaba que iban a ser menos Pero buacala, creo que son 14 Si mal no recuerdo haber contado hace un segundito La recompensa total serán 420 protogemas Y tres cuartas partes de lo mismo para Mora y Libro Simplemente multiplicar Sé que sois jugadores de Genshin Impact Pero podéis hacerlo, confío en vosotros Igual que yo he aprendido a contar a veces Entonces, lo que tendremos que hacer es Leer lo que pone aquí Te da un poco de lore Si te interesa lo puedes leer Y si no le das a requisitos Y a pasar directamente O sea, ya está fuera Si le das aquí a ubicación Encima te lleva directamente Sin ningún Epala Sin ningún Tipo de problema Así que lo que tendremos que hacer Es venir Cada día Básicamente vamos a tener una nueva fotografía Tipo Si, cada día tendremos una nueva fotografía Y ahora vamos a mirar lo que te piden aquí De los requisitos Captura una imagen de la catedral de Fagunius El ángulo debe abarcar 3 puntos de captura El personaje debe estar mirando a la cámara Captura el instante en el que el personaje Usa una habilidad elemental a Nemo Y aquí pues te vuelvo a colocar toda la información Vale, pues vamos a ir directamente para allá Le vamos a dar aquí Y vamos a hacer el teleport Si no tienes a Venti No tienes a Kazuha No tienes a Jhin Lo sentimos Pero no puedes hacer esta misión Evidentemente todo esto está pensado De cara al personaje Al Traveller O sea, está pensado para que Con los personajes gratuitos Seas capaz de hacerlo Si no Porque cuál es la segunda misión Cuál es la segunda misión Te imaginas que ahora te dice Utilice un personaje Debe ser un caballero de Fagunius Eh... Noel es caballera No, Noel no es Caella si lo es O sea, hay que tenerlo en cuenta Es curioso como te lo piden Lo digo porque si hubiera un personaje Que no es uno free to play Se les cae el pelo Me encargo yo personalmente De... No, o sea Debería ser siempre free to play Pero Veremos Vale, pues nos vamos aquí a la fotografía Le damos a capturar imagen Equipa el daguerotipo Vale Buen inicio Mira la cámara Tres puntos de captura Usabilidad elemental Vale Tenemos que ir hasta aquí Oye, y la gente que no tenga el daguerotipo ¿Os regalarán uno? Entiendo Entiendo que sí Sería lo suyo El daguerotipo Es de... ¿Ve? Y el daguerotipo especial Vale Daguerotipo Vale Equipado Ahora sí, ¿no? Vale Ah, mierda He hecho una foto Tengo que darle a la Z Tres puntos de captura Ah Ah, eso es lo que hay que capturar Y ahora Lo que tenemos que hacer es Mantener ¿Qué es esto? Podéis guardar la foto Para compartirla Con vuestros amigos O hacer cosas raras de ello Pero bueno Ahí estaría Imagen capturada Ya estaría hecho Oye, ¿por qué tengo el modo offline? No me deja jugar online Vale Iba a llorar Muy fuerte Vale, ya estaría Ya estaría Nos vamos a álbum Y vemos que Ya aquí estaría toda la recompensa Le damos a recoger Recibimos las Las recompensas Y entonces pasamos a la siguiente Los caballeros del viento Sitúate frente al gran árbol El álbum debe abarcar Dos puntos de captura Y tiene que ser en esta hora Vale Vamos para allá Nos vamos a levantamiento No sé si lo sabéis Pero no pone levantamiento Pone levantamiento Con V ¿Sabes? En plan De viento Tiene que ser Un este de De Favonius Vale, a ver ¿Quién es de Favonius? ¿Quién es de Favonius? Yo creo que Que Kaella debería funcionar aquí Vamos a ir con los free to play Aquí podréis haber utilizado Anteriormente al traveler Evidentemente Vamos a ir con Kaella Que es free to play Nos lo dan completamente gratis Voy a coger estas cosas de aquí Porque el toque es superior A mis fuerzas Y vamos a situarnos En el punto Con el daguerotipo equipado No sé si alguien Nos va a atacar aquí ¿Quién? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Vale Capturar imagen Te marca los puntos Que necesitamos hacer la fotografía Y tenemos que Estamos en la hora Y si hacemos este cambio Fíjate que fácil y sencillo Ya estaría Kaella contaría Con un ojo Ahí arriba Kaella nos contaría Como caballero Directamente Es un evento fácil Muy fácil O sea, simplemente Lo haces Participas Recoge recompensas Y ya estaría Tenemos un nuevo personaje Tenemos un carácter demo Abyslector Tenemos un nuevo personaje Que han anunciado Y quería verlo con vosotros También Para que disfrutéis De este nuevo contenido Es increíble Estará próximamente Como personaje jugable Para la 2.7 Esto es oficial O sea, me refiero Es oficial de Ojo Lab ¿Vale? O sea, Ojo Lab Carácter demo Abyslector Phantomsless Flames Sueso In text Abysimpact Vamos a verlo Vamos a verlo Es increíble ¿Vale? Vamos a verlo ¿Qué es esto? ¿Dónde más podría estar Ahora? ¿Qué es esto? Ese libro Narra lo ocurrido Antes del sol Y la luna ¡Qué curioso! ¡Shenju! ¡Shenju! ¿Será que el valiente Ya se ha adelantado? Imposible Un guerrero No discutiría Por un libro Con un asistente Música de Enkanomilla ¡Oh, Dios mío! Fijaros ¡Libros! Mejor dejarlos Para un investigador ¡Oh, el nuevo personaje jugable! ¡Oh, Dios mío! Es increíble Esto ¡Oh, no! Se va a enfrentar A los dos protodragartos Que ardan las llamas De la redención De las cenizas A este mundo nuevo Oh, han acabado con él Ahora es momento Para un nuevo mundo Oh, les ha convertido en caca Efectivamente Aquí tampoco hay libros Y se va Parece que ¡Oh, el Traveller y Paimon! ¡Oh, Dios mío! Eres tú Tiene los libros Una revelación del cielo Hostia, este nuevo personaje está muy roto Creo que es de piro ¡Oh, no, Traveller! Le ha tirado al suelo No puede ser ¡Oh, le está cogiendo los libros! ¡Oh, no le ha cogido el libro! Parece que les ha ido bien Gracias por el libro ¡Oh, Dios mío! Es un personaje súper potente, gente ¡Uf, todo mi dinero va a ir por ti! ¡Abyss Impact! ¡Abyss Impact! Increíble Fardo del abismo Llamas a visuales como Raiden Con un poder ilimitado Feliz April Fools, gente Como veis Es un evento muy sencillo De estos eventos Digamos un poco de relleno Este evento suele estar muy bien Cuando tienes una misión legendaria Que hacer mientras tanto Para que la gente no se sature de contenido Y cuando tienes que explorar Todo el tamaño de la cima Una pequeña cosa Quiero aclarar Simplemente no spoilers Por favor Porque yo aún no he hecho la cima O sea, estoy esperando Para hacerla con todos vosotros De hecho, no quiero ni desbloquear La Estatua de los Siete Aposta El dominio este No está nada mal Que lo sepáis Y el territorio que hay encima Lo que es por la parte de arriba Es estándar Tampoco es que sea una barbaridad Es más importante Todo lo que vais a encontrar Debajo Que hay mucho más contenido Porque veo mucha gente Que está desesperada En plan de Es que no hay contenido Ya lo tengo al 100% Hay mucho más Hay mucho más De hecho Hay muchas teorías De que la cima vendrá En dos partes Lo digo para que lo tengáis En consideración Más adelante Ya que pues eso Va a venir como partida En dos Así que tampoco hay que desesperarse Que faltaría Un montón de contenido Aún Por acabar de hacer De este nuevo terreno Así también La siguiente versión Que ya hemos hablado anteriormente Y volveremos a cubrirlo Más adelante Pues tendrá otras tantas cosas Ah y también Recordar que aunque La cima entera Ya ha sido desbloqueada Pero en este espacio de aquí Que sigue siendo una parte Como de Liyue Podéis encontrar también Ciertas recompensas Y que los La brújula Busca tesoros de Geo Sí que funciona Sí que funciona La podéis aplicar En todo este terreno Para encontrar Otras tantas recompensas Así que chicos Espero que La broma os haya sentado bien Y la hayáis disfrutado Porque yo lo he visto esta mañana Y he dicho Necesito hacerlo O sea necesito hacerlo Mucha gente luego se enfada Espero que Vosotros no seáis de ellos A mí me ha encantado O sea Cuando lo he visto esta mañana Con el personaje este Encima te lo ponen Como personaje jugable Ahora me apetece un poco Que Inju sea personaje jugable Pero es que lo ha dicho O sea Me parece que está hecho genial O sea os lo prometo Y estas cosas son las que a mí Me enamoraron de Genshin Impact Estas tonterías O sea 10 de 10 Y nada Espero que os guste El evento de fotografías Espero que os queden cosas muy chulis Recordar que tiene que estar pensado Para que se pueda hacer Con cualquier personaje Free to play Que se irán desbloqueando Al cabo de cada 10 Y se conseguirán un total De 420 protogemas 30 O 300 ojalá 30 por cada foto Y si veis algún código por ahí También es fake hoy ¿Vale? O sea Así que chicos De cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros si no lo estáis Para manteneros informados De más vídeos y tutoriales Del Genshin Impact Buen viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!